Hola jóvenes, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy del 4 de abril del año 2023. Bueno, este video va a ser breve y va a ser la explicación de la guía que ustedes van a encontrar disponible en la asignatura de Metrología y Fundamentos Mecánicos en la sección Tareas y Guías. Está al inicio, dice guía para resolver hoy día, 4 del 4 del 2023. Entonces, la guía que ustedes van a encontrar aquí es la siguiente. Continuando lo que vimos la semana pasada, que fue lectura de pie de metro en fracciones de pulgada, hoy vamos a ver, hoy vamos a ver en la clase presencial de lectura de pie de metro en milésimas de pulgada. La guía es muy similar a la anterior, viene explicado aquí el procedimiento para medir, y vienen algunos ejercicios más abajo detallados para que ustedes puedan resolver en sus casas, y aprovechemos el tiempo. No se pierde esta clase, que lamentablemente, producto del temblor que hubo, mejor dicho, Casa Central, desde Copiapó, enviaron información suspendiendo las actividades. A pesar de que no sucedió nada aquí en la instalación, en el edificio, no sucedió nada de nada, pero sin embargo, Copiapó, Casa Central, determinó que se suspendían las actividades. No se me informó nada sobre hacer clases online o algo así, por lo mismo yo tomé la decisión de hacer este pequeño video, explicarles cómo se desarrolla la guía y que ustedes lo puedan hacer en sus casas. Bueno, le expliqué cómo descargar el nombre de la guía y cómo medir, pero yo les voy a explicar aquí con un ejemplo. Por ejemplo, aquí está el simulador. Lo primero que tenemos que saber es identificar la escala. Aquí estamos en pulgadas. El 1 grande aparece aquí, marca 1 pulgada. Y bueno, no aparece el 0, pero aquí debería ir el 0. Por lo tanto, entre el 0 y el 1, existen 40 divisiones. Si yo cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 20, por 2 son 40. Por lo tanto, en este día, perdón, mejor dicho, en esta escala, en pulgadas, una pulgada está dividido en 40 partes, iguales. Si yo divido una pulgada, si yo divido 1 dividido en 40, me arroja un resultado de 25 milésimas. Entonces, 25 milésimas de pulgada. ¿Qué quiere decir eso? Cada división de esta escala principal en pulgadas, cada división vale 25 milésimas. Por lo tanto, la primera línea son 25 milésimas. La segunda línea son 50 milésimas. La tercera línea son 75 milésimas. La cuarta línea son 100 milésimas. Entonces, la primera línea serían 5 milésimas de pulgada. La segunda línea equivaldría a 50 milésimas de pulgada. La tercera línea equivaldría a 75 milésimas de pulgada. La cuarta línea a 100 milésimas de pulgada. La quinta línea, 125 milésimas de pulgada. La sexta línea, 150 milésimas de pulgada. Y así sucesivamente. La primera línea, este valor, es el que está aquí, que representa esa línea. La 50 milésima es la segunda línea. La tercera línea, como se ve en este ejemplo, serían 75 milésimas. ¿Ya? Y la escala superior, la división vale una milésima. La división vale una milésima de pulgada. Este valor. Una milésima. Por lo tanto, la línea vale una milésima. La segunda línea, dos milésimas, tres milésimas, cuatro milésimas, cinco milésimas. Por lo tanto, ¿cómo se procede a realizar la escala del kilómetro? Cuánto, al igual que el dos milímetro, ¿cuántas líneas avanzó el cero del nonio? En este caso, el cero del nonio avanzó una línea, dos líneas, tres líneas. Es decir, la tercera línea vale setenta y cinco milésimas. Y a esas setenta y cinco milésimas, yo le tengo que sumar las cinco milésimas que están indicadas en la escala secundaria, que es el nonio. Por lo tanto, el valor de la división serían setenta y cinco milésimas más cinco milésimas. Lo que nos da un resultado de ochenta milésimas de pulgada. Y si yo lo escribo en el simulador, el valor es el que le estaba mencionando. ¿Ya? En este ejemplo, segundo ejemplo, ¿cuánto avanzó? El valor de un nonio avanzó una línea, por lo tanto avanzó veinticinco milésimas. Y a esas veinticinco milésimas yo le tengo que sumar lo que me marca arriba, en este caso es catorce. Más catorce milésimas. Catorce. Entonces, veinticinco milésimas más doce milésimas, eso da un resultado de treinta y nueve milésimas de pulgada, que describe así. Y el programa me informa que es correcto. ¿Ya? Esa es la forma de medir. Un nuevo ejemplo. Este es un poco más difícil. Miren, el nueve, antes del uno, este sería el entero, una pulgada. Entonces, el nueve que hay aquí sería, representaría, novecientas milésimas. ¿Ya? Pero el cero del nonio no alcanzó a llegar a las novecientas milésimas. Por lo tanto, está en la línea anterior. La línea anterior corresponde a ochocientas setenta y cinco milésimas de pulgada. ¿Ya? Esta línea. Ochocientas milésimas, ochocientas veinticinco. La segunda línea que viene, la línea ochocientas cincuenta milésimas, ochocientas setenta y cinco milésimas. Más, coincide arriba, diez milésimas, ochocientas setenta y cinco milésimas, más diez milésimas, que se anota así. Da un resultado final de, bueno, anotarlo aquí abajo, cero, ochocientas veinticinco milésimas de pulgada. Entonces, ese valor yo lo escribo aquí en el simulador y ya está correcto. Ochocientas veinticinco milésimas, y el valor es el correcto. ¿Ya? El último ejemplo, aquí está cerrado este valor. Pero si yo veo aquí, tengo una pulgada. El tres que está aquí, vale a, el tres equivale a decir, trescientas milésimas. ¿Ya? La línea que viene después del tres, serían trescientas veinticinco milésimas. Y como coincide en el cero, ese sería el valor medido, más cero. ¿Ya? No tengo nada más que sumar. Tanto el valor total serían trescientas veinticinco milésimas. ¿Ya? Es el valor que me entrega el programa. ¿Ya? Y con eso sea suficiente. Voy a desarrollar la guía. Y yo les voy a desarrollar este ejercicio. Como, a modo de ejemplo. Entonces, aquí tengo una pulgada. El cuatro, aquí, ya, este cuatro, en el ejercicio dos de la guía, que le subí, el cuatro equivale a cuatrocientas milésimas. Pero, la línea del cuatrocientos veinticinco, que es la que viene después del cuatro, cuatrocientos cincuenta milésimas. Entonces, eso es lo que avanzó el cero del noño. Hasta cuatrocientos cincuenta milésimas. Aquí está la pulgada, recuerden. Estamos en el cero pulgadas aún. Por lo tanto, cuatrocientos cincuenta milésimas de pulgada, más, más, y aquí presten atención, cuando yo voy a sumar, lo mejor es hacerlo hacia abajo, más una milésima. Entonces, tengo que respetar los espacios de las comas, y la milésima se escribe así, lo que nos da un resultado total de, un resultado final de, mejor dicho, cuatrocientos cincuenta y un milésimas de pulgada. Ese es el valor de la emisión, cuatrocientos cincuenta y un milésimas de pulgada. Y se escribe la siguiente, cuatrocientas cincuenta y un milésimas de pulgada. Ahí está el valor, ¿ya? Aquí me faltó hacer la línea del igual, para la suma, raya para la suma, pero, por asuntos del programa, ¿ya? Cuatrocientos cincuenta y un milésimas de pulgada es el valor del segundo ejercicio. El del tercer ejercicio, para que lo puedan ver ustedes, ¿cuánto avanzó el cero? Avanzó hasta ochocientas milésimas. Y, arriba me coincide seis milésimas. Ochocientas milésimas de pulgada, más seis milésimas, el valor medido son... Ochocientas seis milésimas de pulgada, ¿ya? Porque ustedes lo pueden ver, no es olvidar. Lo de la resolución está explicado aquí, que también lo expliqué al principio, ¿ya? Lo que tienen que recordar, jóvenes, siempre, cada división de la escala principal de pulgadas vale veinticinco milésimas, ¿ya? Cada división. Y eso, para ir sumando, en este caso, entonces, tenemos cuatrocientas, cuatrocientas veinticinco milésimas, cuatrocientas cincuenta milésimas, milésimas de la escala superior, serían cuatrocientas cincuenta y un milésimas. ¿Bien? Cuatrocientas cincuenta y un milésimas de pulgada. Cero coma cuatrocientos cinco uno pulgada. ¿Ya? Que viene significa inch, que significa pulgada en inglés. Pulgada, ¿ya? Pero para empezar a notar pulgada, solamente se cree como viene. Pulgada. Estos jóvenes, espero que puedan descargar la guía, desarrollarla, y cualquier duda o consulta la aclararemos en la siguiente clase. Eso, que tengan una buena tarde y les sirva el material. Saludos. 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 Gracias.